¿Cuántas veces has soñado con crear el árbol más hermoso de Nochebuena? ¿Cuánto desearías lucir el carro alegórico más llamativo de una caravana navideña? En esta Navidad, la ilustre Municipalidad de Antofagasta hace tus sueños realidad. Descarga las bases del concurso e inscríbete para proponer la instalación de un árbol navideño o la creación de un carro alegórico. Las propuestas ganadoras serán premiadas con dinero en efectivo. Apúrate, las inscripciones ya están abiertas hasta el 12 de diciembre. Para mayor información dirígete a la Dirección de Desarrollo Comunitario o descarga las bases en www.municipalidadantofagasta.cl ¡Feliz Navidad! Te desea la ilustre Municipalidad de Antofagasta.